Maestro Pues vamos a hacer una conversación esta es una conversación de la segunda sesión esta noche tenemos aquí invitados que anden transitando esas regiones inusas del rompimiento que le queda de mi cara si ustedes no andan rompiendo absolutamente nada no han dedicado a su alma y necesidad de una distancia estando así y andan rompiendo y no se olviden se la está llevando venido con su dulce corazón pero bueno pues esta cancioncita se llama Noches en tu cierre Pues resulta que yo puedo estar contigo más que siempre está llamando y ahora me dejo llevar Pues resulta que se me moviló lo pronto porque aquí ha trabajado mejor conmigo a ti porque tú me eras más y amor que resulta preciso que si vamos a ser más despedimos el sol y con nosotros un asunto indispensable como el día que hay un suyo es pedirle de golpe la libertad y es redobada y cargada y sin a ti y es volver a mi mirar como está la otra parte que me hiciera este plan si mi amor me hubiera si mi amor me hubiera que no me hubiera ya la tendrás nunca hayamos pensado bien que no se quiera delante y nunca me hiciste que ni hacer nada la tendrás tampoco en vida este bolivier que puede creer la vida más de este día igual pero en tanto habita el miedo entre nosotros y estas horas lo que me dicen que se encuentran en su lugar es para en silencio nada más acá de donde el viento nunca me lleva hasta que me voy a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!